Es una emoción muy grande, imaginate, la cantidad, la alegría que tienen las chicas y este hockey para todos, que bueno, que nosotros con Sandra ahí sola, con toda la gente de la gobernación, Juan Manuel Urtubey y su equipo, Miguel Isa y su equipo, que trabajan muchísimo con esto, con lo del deporte, la inclusión social y ver esto, que la verdad que nos desbordó y estamos contentísimos porque un sueño que queríamos que se cumpliera y que era muy difícil de realizar, lo pudimos cumplir gracias al apoyo de ellos y yo estoy feliz, hoy entramos con las Leonas acá en Salta, recién todas estas chicas haciendo la clínica y bueno, verles las caras de alegría, ya está, ya estoy contento. Bien, hiciste un poco de padre también ordenando la foto, retando a los mismos padres. Menos casos que los chicos, entonces después nosotros como padres le queremos ir a los chicos que entiendan y entiendan. Hay veces que como papás tenemos que, que si nos ordenamos y lo que pasa es que nos desbordó, la verdad. Uno puede ver, la cámara puede mostrar y bueno, esto lo queremos realizar en cada pueblo de nuestra provincia, en todo el interior, en todas las escuelas de la ciudad y el proyecto es eso, el proyecto es que todos los chicos puedan jugar al hockey. Dijiste en cada pueblo de nuestra provincia. Sí, sí, yo me considero un salteño más, hace ya cuatro años que estoy viniendo todos los meses, es mi casa, por eso no es casualidad que nosotros vengamos todos los años acá, hay una causalidad el tema de venir acá, tengo familia acá, salteña ya la considero familia de sangre, la familia ahí sola y bueno, y toda la gente acá que me trata como si estuviera en mi casa y cada día que vengo hago más amigos. El arraigo es muy grande, estamos recorriendo la provincia para este proyecto de hockey para todos, llegue a todos lados.